Si un día yo falto, mami que no llore, que mejor piense en lo que yo logré Que fue mucha la noche que te vi llorar, y yo sin nada que hacer Los botán de la casa estaban en un chelte, pero no perdí la fe A Dios siempre le recé, mírame ahora, más lo logré Y solo te digo, si un día te falto, que seas feliz, ¿qué? Yo sé mi trabajo como un hijo, y fue siempre cuidarte a ti, ma Yo me acuerdo cuando te estresaba, que no tenía ni pa' la renta Y yo estuve cojose a tu espalda, pero mira ahora to' mi cuenta La vida es bonita, en Bego, Jussara, mentú no te avives Madre, solo hay una, no sé si me entiendes lo que te digo Yo sigo pa'lante con fe, me mantengo positivo No tengo que hablar de mentiras Chava, sed, no don't know the shot Bitch, whey, ma huevo Gracias por ver el video.